Los samuráis fueron una élite militar que gobernó Japón durante cientos de años. Eran guerreros expertos en el arte de la espada. De hecho, los samuráis ponían un nombre especial a su espada porque constituía el alma de su actividad. Ellos, aparte de ser expertos en el arte de la guerra y manejar el arco, la lanza y la espada, eran maestros en otras disciplinas como la caligrafía, el arte floral, la poesía, la música, la ceremonia del té. Fuertes crisis, tanto políticas como culturales como económicas, les hicieron desaparecer y perdieron su estatus de samurái. Algunos se convirtieron en ninjas, ninjas que eran mercenarios, y otros se convirtieron en ronin, en hombre sola, a merced del viento sin señor. ¿Qué podemos aprender de ellos? ¿Nosotros, como vendedores, qué tácticas podemos seguir en este mundo en el que estamos en crisis y en el que las ventas cada vez son más difíciles para triunfar en ese sector? Creo que podemos aprender mucho de cómo manejaban los pensamientos de forma motivadora, qué estrategias seguían para ganar una batalla, cómo veían que el triunfo era primero mental, y podemos aprender también cómo se posicionaban en la mente del contrario como la opción referente, cómo manejaban la marca personal, el personal branding. Bueno, pues yo te invito a que sigas el camino del samurái, que hagas este curso conmigo y que juntos nos adentremos en esa senda en que con tu ilusión y con la magia de mis palabras y de mi historia podamos hacer de ti un gran vendedor, para que hagas ventas más eficaces y seas más feliz trabajando en lo que te gusta.